Ceramic Cars, tecnología nanocerámico. Garage, lavado de vehículos, chapería y pintura al horno, lavado extremo de interiores, restauración profesional de pintura, pulido y lo más importante, nanocerámico tecnología. Protección contra savia de árbol, excremento de pájaros, lluvia, acida, rayos UV y brillo al 100%. Deja tu vehículo en manos de profesionales pioneros en protección cerámica. Ceramic Cars, tecnología nanocerámico. Contáctate con nosotros a los teléfonos 6535-3421 y 7226-7041. Estamos en Avenida Tadeo Aengue, entre Calle Araona y Calle Irigoyen, 2016, acera sud, una cuadra antes de Villavicencio. Visita nuestra nueva sucursal, Avenida Beijing, esquina de Orviní. Ceramic Cars Center. Ceramic Cars Center, representante oficial de la marca líder europea, Farecla, ahora en Cochabamba. Pulido profesional, protección y brillo para tu pintura. Protección nanocerámica. Aprovecha la promoción del mes. Te esperamos en Ceramic Cars Center, Avenida Tadeo Aengue, entre Araona e Irigoyen, número 2016. Teléfono 65353-421 y 72267041. Visita nuestra nueva sucursal, Avenida Beijing, esquina de Orviní. Ceramic Cars Center. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar